Los candidatos Miguel Cadima y Saúl Rosas ya iniciaron las campañas para la segunda vuelta de las elecciones a rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Con su tradicional megáfono y a su estilo, el candidato a rector Miguel Cadima reinicia su campaña para la segunda vuelta. El candidato del Frente Cambio Real pide una oportunidad para llegar al rectorado. Estamos agradeciendo a los estudiantes. Aquí la consigna es no a la reelección. Aquí la consigna es no a la corrupción. Aquí la consigna es por un cambio. ¿Cómo va a ser su campaña ya para la segunda vuelta? Estamos fortaleciendo en la parte docente. Asimismo, el candidato a rector Saúl Rosas también reinició su campaña. Caminó por las aulas de los módulos universitarios, pidiendo el apoyo de los estudiantes y docentes. Estamos visitando las aulas. Esa fue la característica nuestra. Solamente haciendo conocer nuestras propuestas y haciendo conocer nuestro trabajo. Yo creo que por esa razón estamos logrando el apoyo porque nos abocamos exclusivamente a conocer nuestra propuesta. Y por esa razón le pedimos el apoyo. No hay más ninguna actividad, no vamos a hacer absolutamente nada, no entregamos ningún papel.